Hola, bienvenido al Rincón de Ángela. En el vídeo de hoy vamos a reciclar una caja de zapatos con decoración navideña, así que si quieres ver cómo lo he hecho no te pierdas este vídeo. En el trabajo de hoy vamos a convertir esta caja de zapatos en una bonita caja navideña. Para darle más dureza al cartón de la caja vamos a pegar unos trozos de papel de revista o de periódico usando pegamento mate de Coart. Ya tengo completamente forrada la tapa y la caja. Lo siguiente que voy a hacer es pintar toda la caja con gesso. El gesso es una imprimación acrílica que prepara la superficie porosa del papel para que no absorba mucha pintura y además da un color blanco y tapa los colores y las letras de los trozos de revista. Ya se ha secado el gesso y ahora vamos a pintar con pintura chalky finish en color siempre la zona donde va a ir el decoupage. Para este trabajo vamos a utilizar papel de arroz. Para el decoupage voy a utilizar el pegamento mate de DecoArt. Lo aplico en la tapa de la caja con un pincel ancho y plano. Lo extiendo muy bien y una vez que esté bien extendido para alisarlo y quitar las posibles arrugas o burbujas de aire que puedan quedar aplicamos más pegamento por encima y lo extendemos muy bien. De la misma forma vamos a decorar todas las caras de la caja. Ya se ha secado el decoupage y lo siguiente que vamos a hacer será pintar toda la caja por dentro y por fuera con pintura a la tiza chalky finish en color romance. Amigos de painter. Ya se ha secado la pintura y ahora vamos a hacer unos relieves con pasta de textura en color dorado brillante Vamos a aplicar la pasta de textura con una espátula sobre el stencil y vamos a decorar con ella toda la caja Y ya se ha secado toda la pasta de relieve y ahora vamos a aplicar una capa de barniz para protegerlo Para ello vamos a utilizar el barniz triple thick de DecoArt Este barniz da un acabado de brillo cerámico Y una vez seco el barniz ya tenemos nuestro trabajo terminado Espero que te haya gustado, si es así dame un like, suscríbete si no lo has hecho aún y marca la campanita para recibir notificación de todas las novedades Y no olvides seguirme por las redes sociales, Instagram, Facebook, donde tenemos un grupo donde puedes compartir tus trabajos, preguntar dudas, compartir tus manualidades y mucho más Te dejo todos los enlaces en la cajita de información del vídeo Y así me despido, nos vemos en el próximo vídeo Hasta pronto amigos